Es olvidarme de ti, y es que cuando más te amaba me dijiste adiós y que lo mejor para mi corazón era olvidarte Equivocado estoy, cada día que pasa no lo soporto mal Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, que hace falta el calor Como te extraño Recorre tu cuerpo, besarte en el cielo Y el oír tu voz Si te quedé en amor, que lo estoy sufriendo Hoy que vuelvas conmigo He comprendido Que si tu vida solo soy Un pobre mentira Que si tu vida solo soy Yo estoy, cada día que pasa no lo soporto mal Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, que hace falta el calor Como te extraño Corre tu cuerpo Corre tu cuerpo, besarte en tus labios Quiero oír tu voz Si te quedé en tu corazón Si te quedé en amor, que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo Y el oír tu voz He comprendido Que sin ti tan solo soy Muy pobre mentira He comprendido Que sin ti tan solo soy Que sin ti tan solo soy Un pobre mentira Que sin ti tan solo soy Amén Amén Amén